Hola, buenas chicos, ¿qué tal? Soy Tyrus de Asesinos a Sueldo y en este video tutorial os voy a enseñar un tema que hay gente que me lo ha preguntado bastante, sobre todo en nuestro clan, dentro del juego que es el tema de la granja de mascotas donde podéis subir a las mascotas, las podéis enviar para que hagan misiones, etc. En cualquier ciudad, por ciudad me refiero, ciudad grande, en Parna la de Redwatch, aunque también está en Sacred Salon en Akana's Crossing, en la capital, cualquier ciudad grande tendréis un best trainer y en el mapa veréis una zona que se llama Familiar Workshop que es la zona donde se fabrican las cosas de los familiares o incluso podéis fijar de que tenéis un icono rosita con el icono de cara de un caballo parece ser, y ese es el best trainer Total, hablamos con él y vamos a la granja de Familiar pues en la granja podremos subir monturas sin estar montados en ella podemos enviar monturas a que vayan a darse una vuelta y traernos recompensas En este tutorial os voy a enseñar como se suben de nivel las monturas Justamente cuando entramos tenemos el best trainer que va de Lumia Hablamos con él y se llama Foster Familiar y el Foster Familiar nos da esta opción que directamente es ponemos un familiar de bloqueo en este de todas formas ponemos un familiar aquí y nos dice lo que nos costaría sacarlo a máximo nivel ojo, si esta montura sube hasta nivel 30 como por aquí y yo soy nivel 29 aquí no lo va a subir al 30, lo va a subir al 29 siempre tenemos que ser el mismo o más del máximo nivel de la montura el por ejemplo el Phantom subiendo al máximo me costaría 11 euros el Agnes de Rey subiendo al máximo me costaría 7 el Reno del 31 al 50 me costaría 31 el Agnes de Rey subiendo al 30 me costaría 11 y el Calispas me costaría 9 incluso esta también se puede decir pues ahora bien, le damos y le damos a confirmar no nos quitará dinero ahora, ¿cuándo nos quitará dinero? cuando esté subido al máximo nivel, como este reloj que este reloj quitarlo vale 50 de oro ¿por qué? porque estaba a nivel 1 y no subía a nivel 50 de oro aunque lo puedo quitar con oro o con hélix si tenéis hélix suficiente pues le dais a los hélix y lo quitáis ya lo tengo aquí a nivel 50 con la estabilidad en el máximo entonces ahora lo que podemos hacer es poner otra montura más para que vaya subiendo y poco a poco va subiendo si le ponemos el ratón encima nos pone el máximo nivel lo cogería en 3 días 6 horas y esta en 4 días 18 horas es algo lento pero si tenemos que tener en cuenta de que no estamos haciendo nada de que sube bastante interesante por lo tanto nos viene bien que la desvienda saludos y saludos bueno pues este tutorial ha sido todo espero que os haya sido de ayuda si tenéis alguna duda más no dudéis en decirme y cualquier vídeo que queráis que hagamos o de cualquier juego en los que juguemos nos lo decís y encantado se lo ponemos en un tutorial o un gameplay o un tutorial muchas gracias esto ha sido todo nos vemos en el siguiente vídeo